El libro del Génesis El libro del Génesis Llenada en las aguas del mar Que las aves se desmultipliquen en la tierra Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto Y dijo Dios Produzca la tierra vivientes según sus especies Animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies Y así fue E hizo Dios las fieras según sus especies Los animales domésticos según sus especies Y los reptiles según sus especies Y vio Dios que era bueno Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Creced, multiplicaos Llenad la tierra y sometedla Dominad los peces del mar Las aves del cielo Los vivientes que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios Y dijo Dios Mirad Os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra Y todos los árboles frutales que engendran semillas os servirán de alimento Y a todas las fieras de la tierra A todas las aves del cielo A todos los reptiles de la tierra A todo ser que respira La hierba verde les servirá de alimento Y así fue Y vio Dios todo lo que había hecho Y era muy bueno Pasó una tarde Pasó una mañana el día sexto Y quedaron concluidos el cielo La tierra y sus ejércitos Y concluyó Dios para el día séptimo Todo el trabajo que había hecho Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró Porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó Esta es la historia de la creación La creación del cielo y de la tierra Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las sobras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Señor dueño nuestro Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Rebaños de ovejas y toros Y hasta las fieras salvajes Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por las aguas Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Acercaron a él los fariseos Y algunos escribas Llegados de Jerusalén Y habiendo observado Que algunos de sus discípulos Se disponían a comer el pan Con manos impuras Es decir Sin lavar Pues los fariseos Y todos los judíos Siguiendo la tradición de sus mayores Nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos Ni comen de lo que viene del mercado Sin haberse purificado Y otras muchas cosas Que observan por tradición Purificación de copas Jarros Bandejas Y lechos Los fariseos y escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no se comportan Conforme a la tradición de los antiguos Sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó Hipócritas Bien profetizó Isaías de vosotros Según está escrito Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí En vano me dan culto Ya que enseñan doctrinas Que son preceptos de hombres Dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Y les decía Que bien anuláis el mandamiento de Dios Para conservar vuestra tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y quien maldiga al padre o a la madre Será reo de muerte Vosotros en cambio decís Si uno dice al padre o a la madre Estos bienes míos Con los que podría ayudarte Sean corban Es decir Ofrenda sagrada Ya no le permitís hacer nada Por el padre o por la madre Y de este modo anuláis La palabra de Dios A causa de una tradición Que vosotros mismos habéis establecido Y hacéis otras muchas cosas Semejantes a estas No le permitís hacer nada